Bueno, muy buenas noches a todos, querido Pepe, Raúl, Juan Carlos, todas las musas, miembros de la Corporación Municipal, todos los medios de comunicación que afortunadamente esta ciudad, cada día pues, tanto fotógrafos, carcos ven, televisión Carmona, es importante el mismo, todos y cada uno de las personas que podéis trasladar lo que hoy estamos haciendo aquí, que no es otra cosa que presentar pues las acciones del carnaval. Primero, agradecer que este salón, después de una noche que está ahí un poco introspectiva, que esté lleno, eso es importante, nos importa y nos gusta el carnaval, eso es lo fundamental. Yo mis primeras palabras es de agradecimiento a la anterior organización del carnaval, que durante los últimos años pues ha hecho su trabajo, ha conseguido de que el carnaval en nuestra ciudad silla vivo, que no es fácil ni no menos importante y por supuesto agradecer una continuidad, la presidencia de Pepe, todas las continuidades tienen que estar protagonizadas por cambios, hay que respetarlos, hay que apoyarlos y el tiempo nos dirá los resultados. Lo que sí puedo decir es que tanto en la anterior directiva del carnaval, la asociación, como en la actual, el ayuntamiento va a estar codo con codo trabajando, ayudando, apoyando y sobre todo compartiendo lo que es el carnaval, que creo que es una de las fiestas más plurales que existen en la ciudad y tan importantes como pueden ser los reyes magos, la semana santa, las ferias, la novena, la romería, es decir, tenemos que ser consecuentes que la ciudad de Carmona nos conocen fuera allá de nuestras fronteras provinciales y autonómicas por el carnaval que tenemos y paralelamente con el gran concurso provincial que también por crédito propio hemos conseguido. Con lo cual, yo creo que estamos todos convencidos de que tenemos que seguir en esa línea de trabajo y de consideración y de comprensión también. Yo quiero destacar en primer lugar y felicitar el nombramiento de una persona como Pago Bonde para que este año sea el pregonero de los carnavales. Creo que es de justicia y de reconocimiento que una persona tan entendida, tan entrañable y tan comprometida con el carnaval este año como pregonero sea ese bastón de mando que nos dirige a todos. El carnaval decía del presidente, ya presidente de la nueva asociación, lo de las críticas, lo que vivimos en política y precisamente el carnaval, esto tiene mucha guasa, ¿no? Porque mi tapico, otro letrista, muy bueno, el chilico también decía, alcalde nos has odio el carnaval este año. Coño, es que has hecho el bulerquí con la guña que te íbamos a dar. Ese es el carnaval. Entonces hay que estar abierto a las críticas. Las críticas constructivas y aquellas que no nos gustan. El carnaval, uno tiene que estar abierto a todo. Desde la asociación a los políticos y a todo lo que conciende la ciudad. Si no, el carnaval debería ser pues lo que es el carnaval, ¿no? La libertad de expresión, la guasa, la sintonía, el arte, porque no hay que olvidarnos que el carnaval también es arte, del que escriben y el que canta. Pero sí es verdad, y sí es verdad que eso ha dicho Bebe ante unas palabras, que sí debemos diferenciar lo que es un concurso provincial, que yo creo que Carbonas debe de seguir trabajando y luchando por que el concurso cada día vaya más, porque es una referencia en toda la provincia. Pero también, no es menos importante, el carnaval de la calle. Los carbonas se echan mucho de menos el carnaval de verdad, como decía antes el presidente, en los bares, en los barrios, que la gente sienta realmente lo que es el carnaval. Y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, el ayuntamiento dentro de sus recursos y con la ilusión que nos mueve siempre vamos a estar apoyándolo. Y yo lo que os quiero transmitir es que sigamos en esta línea. No empezamos una etapa nueva, afortunadamente. Vuelvo a repetir que ha habido otras personas que durante estos últimos años han sido capaces. Creo que el año pasado había más de 50 agrupaciones y hace dos años. Es decir, tenemos que seguir trabajando. Hemos recogido un relevo y a mí me parece importante que el presidente, como ha dicho, tenga cuotas de mejorar, de ilusionar más gente. Es bueno. Es bueno. El que entra tiene que innovar, tiene que mejorar y tiene que luchar por hacerlo. Y eso, Pepe, ya lo hemos hablado, hemos tenido varias reuniones. El ayuntamiento va a estar con vosotros siempre, pero respetando la independencia que tiene que tener la Asociación del Carnaval. Nosotros, desde que empezamos a gobernar hace cinco años y medio, entendimos que el ayuntamiento no puede manejar o manipular una asociación carnavalesca. Sería injusto. Tiene que tener su independencia, que puedan trabajar, hacer y organizar. Pero siempre sin olvidar que la primera institución de nuestra ciudad como es el ayuntamiento, también tenga una cobertura económica y de organización y de forma estructural. Pero siempre respetando vuestra independencia, porque si no, el carnaval perdería lo más importante que viene. Esa pluralidad, esa frescura y esa libertad de cada uno. Hagáis y digáis lo que queráis en vuestras letras y en vuestra diversificación a lo largo de todas estas semanas que mostréis a la ciudadanía. Por consiguiente, lo único que hago es como alcalde agradeceros a la nueva asociación, porque también hay que reconocer que nunca es fácil renovar y relevar a los que ya lo han hecho. Lo hemos visto en muchas etapas de distintas asociaciones de nuestra ciudad. El relevo generacional o el relevo institucional es complicado. Sé que habéis muchas personas en esta nueva andadura que sabéis lo que es el carnaval. Raúl, me he reunido con alguno de vosotros. Conocéis el carnaval a fondo, lleváis muchos años trabajando por el carnaval. Horas que cuando los ciudadanos vemos en el Teatro Cerezo una actuación de una comparsa, de una chiligota, de un cuarteto, nos vemos en cualquiera de nuestros bares o en las plazas. Detrás de eso hay muchísimas horas de trabajo, de trabajo duro, muchos meses ensayando, muchos meses trabajando, los electristas, todos los miembros de las comparsas y eso merece un respeto grandísimo. Yo agradezco como alcalde de que el carnaval siga vivo en Carbona, de que el carnaval tenga la importancia que tiene que tener, porque debe ser una de nuestras fiestas importantes, porque Carbona también debe ser conocida por su carnaval. Con lo cual, os agradezco este esfuerzo, os animo y sobre todo os vamos a apoyar para que esta nueva etapa sea fructífera y sobre todo a las musas que estáis aquí, algunas muy nerviosas, pero guapísimas todas. El jurado que tiene un papel fundamental, yo lo digo todos los años, es muy difícil hacer de jurado, muy difícil. Y también hay que respetar sus decisiones. Tenemos la suerte de que los miembros del jurado ya tienen una experiencia de muchísimos años en nuestra ciudad, como algunos, como miembros de comparsas, de tristas, dirigentes y miembros del jurado de otras etapas anteriores. Así que, en general, hoy empezamos, Pepe, una nueva etapa, que es una continuación de la que ya estaba. Y desde luego espero y deseo que sea todo lo brillante, porque al final el trabajo que hagáis es el trabajo que va a alumbrar a Carmona en el mundo del carnaval. Y yo creo que tenemos condiciones, tenemos letristas, tenemos gente importante en el carnaval para que el carnaval de Carmona sea una referencia no solamente en la provincia, sino también en Andalucía. Así que muchísimos ánimos y aquí vamos hasta para poder. Muchas gracias. Aplausos.